A lo largo de los siguientes minutos vas a realizar un ejercicio de relajación que conforme vayas practicando te va a proporcionar estados de relajación mucho más profundos y placenteros. Para disfrutar plenamente del ejercicio asegúrate de que no tienes prisa, de que tienes tiempo suficiente para realizarlo y de que nadie te va a molestar. Adopta para comenzar una postura cómoda en la que te encuentres a gusto, en la que tu cabeza esté reposada, las plantas de tus pies en el suelo y tus brazos descansen tranquilos. Para comenzar el ejercicio de la respiración diafragmática lenta, centra tu atención ahora en la parte más baja de tus pulmones. Imagínate esa parte. Lleva el aire mientras respiras solo a la parte baja de tus pulmones. Nota como cuando se hincha la tripa se expande hacia delante, el ombligo se empuja hacia delante. A continuación vacía despacio todo el aire, de manera natural, y empujando un poco más para que se vacíen completamente tus pulmones. De tal manera que durante todo el proceso encuentres una sensación de comodidad. Toma aire de nuevo, despacio, dirigiendo el aire solo a la parte baja de los pulmones. Tus costillas permanecen tranquilas, tus hombros tranquilos, y solo tu tripa se empuja hacia delante cada vez que tomas aire. Y tus pulmones se vacían completamente cada vez que sueltas aire. De tal manera que durante todo el proceso encuentres una sensación de comodidad. Continúa con este ritmo de respiración, haciendo que tu atención se focalice profundamente en mi voz ahora. Tomas aire al ritmo de 1, 2, 3. Y sueltas aire al ritmo de 1, 2, 3. Solo en la parte baja de tus pulmones. Imagínate ahora como si tus pulmones fueran dos botellas de cristal y el aire solo enfría la parte de abajo de esas botellas. Y esta sensación te relaja profundamente. Nota ahora la relajación. Tomas aire al ritmo de 1, 2, 3. Y cuentas mentalmente mientras el aire sale libremente de tus pulmones. 1, 2, 3. Vaciando tus pulmones por completo. Continúa este ritmo mientras te sigues relajando profundamente. Y tus músculos se relajan. Los músculos de tu frente, tus pómulos y tu mandíbula se relajan. Tus hombros y tus brazos se relajan. Tu pecho y tu abdomen se relajan profundamente. Tus brazos pesan. Y tus piernas se vuelven también más pesadas y relajadas. Continúa ahora llevando el aire a la parte baja de los pulmones, luego la parte media y luego suelta el aire libremente de tu cuerpo. Cuando llenes la parte media de los pulmones, notarás que tus costillas se separan ligeramente. Por lo tanto, lleva el aire a la parte baja de los pulmones, sigue por la parte media y luego vacía lentamente, muy lentamente tus pulmones. Cada vez que sueltas aire, tu mente se relaja profundamente y lo notas. Toma aire una vez más por la parte baja de los pulmones, notando que tu tripa se empuja hacia delante. Sigue por la parte media, notando que tus costillas se separan. Y deja que el aire se escape, focalizando tu atención en esa sensación del aire rozando hacia afuera de tu cuerpo. Esta sensación te relaja. Tu mente está cada vez más en paz. Tu frente se relaja más todavía. Tu mandíbula ahora se relaja profundamente y se suelta. Tus hombros caen y pesan. Tu abdomen pesa. Tus brazos se relajan todavía más y pesan. Y tus piernas se vuelven ahora más pesadas y relajadas. Continúa ahora por el tercer paso de la respiración diafragmática lenta. Toma aire por la parte baja de los pulmones, luego la parte media, luego la parte alta de los pulmones. Y por último, deja que el aire se escape libremente de tu cuerpo. Cuando llenas la parte alta de los pulmones, notas como los hombros se elevan ligeramente. Toma aire entonces por la parte baja de los pulmones, luego la parte media, luego la parte más alta, luego dejas que el aire se escape libremente y concentra ahora tu atención en la sensación que notas cuando sueltas el aire y tu cuerpo se vacía de aire al ritmo que se vacía de toda tensión interna. La expulsas, la expulsas, la barres hacia afuera y eso deja en tu interior una sensación de paz y de tranquilidad muy profunda. Tomas aire con la parte baja de los pulmones, luego con la media, continúas llenando la parte alta y a continuación sueltas todo el aire de dentro de ti. Te relajas profundamente. Focaliza ahora tu atención en las sensaciones de relajación que te está ofreciendo tu cuerpo. Disfrútalas. Tu mente se relaja ahora al mismo ritmo que tu cuerpo. Tu mente se relaja profundamente. Mientras sigues respirando, por la parte baja de los pulmones, luego la parte media, sigues con la parte alta y luego dejas que el aire se escape libremente de dentro de ti. Todo el aire fuera. Toda la tensión fuera. Nada te preocupa, nada te molesta. Todo está bien a tu alrededor. Te relajas profundamente. La última fase de la respiración diafragmática lenta consiste en llenar la parte baja de los pulmones, luego la media, luego la alta. Detienes la respiración un segundo y luego sueltas el aire libremente, vaciando los pulmones por completo, muy, 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 así pues, toma aire por la parte baja de los pulmones, sigue llenando la parte media, llena ahora la parte alta, detén un segundo la respiración y, por último, suelta el aire por completo. No, rayate muy, 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 despacio haciendo que todo el proceso sea lo más relajante posible para ti. Y si necesitas hacer un cambio para relajarte todavía más, hazlo. Vacía toda la tensión dentro de ti y aprende cómo tú puedes elegir la relajación. Toma aire por la parte baja de los pulmones, sigue por la parte media, continúa por la parte alta, detén la respiración un segundo y relájate más todavía mientras dejas que el aire salga de tu cuerpo. Focaliza, para terminar, tu atención en la parte más relajada de tu cuerpo. Centra tu atención en ella. Y ahora permite que esa relajación se contagie por todas las partes de alrededor. Tu relajación se extiende por todo tu interior. Y tu mente está ahora más calmada, más tranquila, más focalizada. Y eso te hace sentir bien. Quiero que prestes atención para finalizar el estado mental al que has llegado y el estado físico de relajación que tienes ahora. Porque cada vez que practiques este ejercicio, el estado mental y físico de relajación van a ser más intensos y van a llegar antes. Y eso va a hacer que te encuentres más feliz. Por eso cada día vas a tener una motivación más elevada para seguir practicando este ejercicio. Hasta que te tarde tan solo unos segundos alcanzar un nivel profundo de relajación, tanto mental como física. Permítete ahora mantenerte en este estado de relajación todo el tiempo que tú quieras. Y cuando tú lo elijas, comienza una cuenta atrás desde 3 hasta 0. Y al llegar a 0, tus párpados se despegarán automáticamente, manteniendo este estado de relajación dentro de ti. Gracias por ver el video.